Bueno, a ver, los problemas hay que plantearlos y lo hemos hecho como lo hacemos siempre y acá está. Pero en el mientras tanto la vida sigue en la misma Argentina y en la misma sociedad y están aquellos que son emprendedores y van para adelante y así me gusta, porque de esto se trata. Es el caso de estos dos chicos, Matías y Agustín, están a punto de cumplir 30 años, se conocen desde el secundario y son amigos desde los 14 años. Arrancaron con este proyecto en diciembre del 2016, durante todo el 2017 estuvieron montando la fábrica y salieron a la venta en noviembre del 2017. Fabrican cervezas. Financiamiento fue a través de distintos inversores a los que les presentaron el proyecto. La fábrica está en Valentín Alcina, actualmente producen 10.000 litros de cerveza por mes, venden en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, sumaron Misiones, Trelew y Puerto Madryn. Están en expansión, se reinvierte la mayoría de todo lo que ingresa. Y uno de los dos chicos, Matías, está aquí conmigo, Matías Liev. Bienvenido, Matías. Bueno, ¿qué tal? Desarcate bien, bien al micrófono. Ahí estamos. Eso, ahí está. La fabrican todo, desde Loop, con Loop, lo hacen todo, todo. Todo, 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 todo. Bueno, como bien dijiste, somos dos y hacemos todo. En la fábrica, desde la limpieza hasta la producción, la venta, hasta hace poquito también hacíamos la distribución. Y bueno, estamos subidos a... Es que tenés que producir 10.000 litros. Sí, 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 sí. Es toda una producción, toda una logística que lleva, que está detrás. Y la verdad que es un trabajo bastante arduo, pero bueno. Y algunos pueden decir, bueno, es moda la cerveza artesanal. Bueno, sí, es moda. Y ustedes se encontraron... Cuando empezaron, ¿ya este furor por la cerveza artesanal ya existía o todavía no? Mira, este... Estaba comenzando lo que es la cresta de la ola, digamos. La verdad que el mundo de la cerveza artesanal es algo que recién está comenzando. Y que en el resto del mundo es una realidad. O sea, el tema de la moda sí está de moda ahora, pero va a quedar porque es otra forma de vivir, digamos, lo que es el mundo de la cerveza. ¿Y qué? ¿Lograron un sabor particular o copiaron otra? No, no, exactamente. O sea, la ventaja que tiene la cerveza artesanal es que cada productor le puede dar su impronta a sus estilos. Nosotros en particular buscamos hacer dos estilos que salgan de lo común para poder diferenciarnos y brindarle, digamos, a nuestros clientes y a los consumidores una opción distinta en lo que es la cerveza. ¿Y qué le agregaron? Tenemos dos estilos, uno de los cuales es bastante lúpulado. El lúpulo es uno de los ingredientes fundamentales, lo que le da amargor y también le da aromas y sabores. Uno de esos estilos está completamente inundado de lúpulo, lo que puede traer... Es fuerte, digamos. Es fuerte, pero a la vez es pasable. O sea, y lo que le trae mucho es sabores y aromas a frutas tropicales. El otro estilo es una... Y esas frutas tropicales, ¿cómo le das ese sabor? No, eso se extrae del lúpulo. Porque yo recuerdo que el vino, por ejemplo, de acuerdo a donde está el viñedo, la zona donde está, podés tener esos aromas de altanino de... O porque estuvo cerca de X planta y depende del lugar también, ¿no? Sí, el lúpulo es parecido, digamos. Hay distintas variedades de lúpulo y cada una tiene una familia de sabores y aromas que son intrínsecos de ese lúpulo en particular. ¿Y el lúpulo de dónde sale? ¿Cómo es? El lúpulo es una flor de una planta. Se cultiva en latitudes extremas porque necesita, para florecer, más de 12 o 14 horas de sol continua. Entonces eso solo se da en verano en latitudes muy extremas. Por eso hay tanta cerveza en Alemania, en todos esos países, ¿no? Exactamente. Es bien en el norte o bien en el sur. Solo ahí se puede cultivar el lúpulo. ¿Y tenemos lúpulo aquí en Argentina? Tenemos lúpulo en Argentina. La verdad que hoy en día no da para abastecer todo lo que es el mercado. Pero es otra industria que está en plena expansión también. Yo recuerdo hace muchos años, recaudábamos dinero para mi viaje de egresado, año 84, 1984. Y ¿qué hacíamos? Comprábamos el barril de cerveza, armábamos una fiesta y vendíamos los vasitos de cerveza. Bueno, me acuerdo que le dábamos bomba y tenía más espuma, entonces sacábamos más vasos. Pero era más suave la cerveza. ¿Eso se hace? ¿Se puede hacer? ¿Usted la vende en tirada? ¿Cómo la venden en botella? Mira, actualmente estamos vendiendo nuestro, sí, te diría casi el 100% de nuestra producción se embarrila en los barriles de acero inoxidable y se distribuye a distintos bares. El tema del embotellado o enlatado, que ahora está viniendo bastante fuerte esa tendencia, es un poco más complicado porque se necesita una maquinaria un poquito más precisa para que no se contamine o se oxide la cerveza. En cambio, en el barril no, ya quedó ahí. En el barril es más sencillo el proceso de embarrilar, entonces ahí se mantiene lo que es la calidad de la cerveza, que es lo importante. A ver, Luciano, si mal no me recuerdo, nosotros vimos Ramo Mejía, ¿no? Y me pareció ver algún que otro local donde vos vas con tu termito y te cargan la cerveza, ¿puede ser? Sí, 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 eso es otra de... Yo no entré, pero lo vi al pasar con distintas choperas y vos vas y van los chicos con el termo, no sé, con el... Sí, se llama growler, es un bidón de vidrio, digamos, de dos litros, que vos podés ir y seleccionar el gusto de cerveza, generalmente todas te hacen probar para que vos no te lleves nada que no te guste y te llevas a tu casa dos litros de cerveza artesanal fresca. ¿Y eso se llama tirada? Sí, es tirada, es tirada, es tirada en growler, digamos, o en botellón. ¿Y vos la llevás y la tenés en botellón y la tomás y la consumís cuando querés? Sí. ¿O hay que consumirla rápido? Mirá, el tema del botellón hay que consumirlo un poco más rápido porque no es tan hermético. También se venden en botellas PET, como si fuesen las de Coca-Cola, perdón, en la marca, y ahí sí puede aguantar más o menos una semana antes de ser consumida, pero es básicamente para consumir en el momento. ¿Vos producís y vendés, producís y vendés o requiere de estacionamiento la cerveza? El proceso productivo dura 15 días. Se cocina, por ejemplo, en el día uno, fermenta 7 días y después madura otros 7 días. Ahí se embarrila y ahí se distribuye. Y es, digamos, la producción es en serie, digamos. Una vez que se baja ese fermentador, se cocina y se mete la nueva tanda, digamos. ¿10.000 litros mes es mucho, eh? Es un número, pero hay productores que están bastante por encima. ¿Y tenés demanda sostenida? Hay demanda, ahora justamente en invierno baja un poco por el tema también. Pero ahora dicen que por el tema mundial esto se consume más. Estamos esperando a que vuelva a repuntar, sí, sí, sí. La verdad que es una, por suerte es una industria que todavía está en alza, cada vez va a ser más difícil porque los niveles y las calidades van subiendo. Y bueno, también... Tenés que competir más. Hay que competir, sí, por calidad, básicamente. Van a quedar las que hagan bien las cosas. Y ustedes le venden, a ver, el por litro, el valor litro al bar. El valor litro, sí, exactamente. Se cotiza, sí, el valor litro y nada. ¿Y el bar puede hacer esto que yo te decía que hacía en mis fiestas? Hay varias, sí. Estirar las cervezas, pero ¿no pierde calidad tu cerveza? Sí, o sea, no la puedes tirar en el sentido de que la cerveza viaja del barril al vaso, digamos. No hay posibilidad de que la licue... De bombeo, no hay forma. Yo me acuerdo que era así, que se bombeaba, se le daba aire, ¿no sabes? Eso se hace, pero en las fiestas particulares. Ah, ahí está. El sistema es party pump, que se sufre aire para que pueda salir. En los bares se hace con CO2 para que no se oxide la cerveza. Ah, ahí está. Pero no, si te sirven con mucha espuma, te diría que vuelvas a ratito y le digas que te la complete. Claro, claro. O sea que sin espuma se toma la cerveza. Se toma con espuma por una cuestión de que protege a la cerveza. Retrasa la oxidación y permite retener sabores y aromas. Entonces es buena la espuma en la cerveza. En el momento que te la están sirviendo. En el momento que están sirviendo, sí. Algo de espuma tiene que tener. Pero no dura mucho la espuma. Eso es un factor que también depende un poco de la calidad. Cuanto mejor es la cerveza, tiene que tener una buena retención de espuma. Hay muchos temas. Sí, sí, sí. Hay toda una ciencia detrás de esto. Sí, sí, sí. ¿Y el bar es exclusivo de cervezas donde ustedes venden? ¿O no? Y pueden competir con otras para diferenciarte vos, ¿no? Sí. Hay muchos que son bares cerveceros que venden solamente cerveza artesanal. Hay otros bares que son un mix que venden cerveza industrial y cerveza artesanal. Y otros que ya hay comercios, digamos, ponerle pizzerías o restaurantes que están empezando a incorporar canillas de cerveza artesanal. Y la competencia sí se da en la pizarra. O sea, es importante también tener alguna manera de... No tanto el precio porque generalmente se vende al mismo precio, pero sí hay que tener algún nombre o algo para poder resaltar en la pizarra porque generalmente hay más de 20 canillas por pizarra. ¿Y les deja un margen para seguir creciendo? Sí, el margen es, digamos, adecuado. Lo que pasa es que estas industrias requieren de mucha inversión todo el tiempo. Entonces... ¿En qué? ¿En materia prima? Tanto en materia prima como que también en elementos de trabajo. Para crecer... Si hay más competencia... Sí, sí, sí. Todo el tiempo hay que andar comprando distintas cosas como para poder seguir, digamos... No, y más si crece la demanda, necesitas... Barriles, más fermentadores, más barriles... El barril va y viene, es una especie de como si fuese el... Retornable. Retornable, sí. Sistema como el sodero, digamos. Sí, sí, sí. Lo va, deja el barril, se consume y se retira. Se lava y se vuelve a llenar. Bueno, las cervezas se llaman suburbier. Sí. Suburbier, ahí está. ¿Y las identifican cuando van a los bares? ¿Es la cerveza suburbia? Sí, sí, sí. Estamos en plena, digamos... Marketing. Sí, hay que ofrecer eso también porque hay que diferenciarse. Tenés que decir a tu amigo ahí, a Franco. Sí, 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 él nos ayudó bastante. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Y ya cuando vayamos para el lado... ¿Les ayuda a degustar o les ayuda a...? Un poco de todo, un poco de todo. Un poquito de todo. Un gran amigo, Franco. Bueno, felicitaciones, Matías. Bueno, muchas gracias. Aparte debe ser... Te debe motivar a seguir y a crecer. Eso es lo lindo del emprendedor, ¿no? Sí. A pesar de todo. Se trabaja casi prácticamente todo el día. Desde que me levanto hasta que me cueste... Si hay algún bar que te está escuchando ahora y quiere comprarte cerveza, ¿cómo hace? Bueno, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Sí. Tanto en Instagram, Facebook, como Twitter, arroba Suburbia. Y ahí directamente se comunican con nosotros. ¿Y a particulares les venden también? Para eventos, sí, también. Ah, para eventos. Tenemos una página web que es suburbia.com, donde también nos pueden contactar por ahí. Suburbia.com. Ahí está. Lo buscan a Matías y tu socio, ¿cómo se llama? Agustín. Agustín. Y Agustín. Ahí está. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros tenemos el viernes siempre emprendedores. Y hay que darle lugar, viejo. Si no, no puede ser. Así que cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. Ya seguimos.